Ahora vamos a ejecutar un comando para instalar el módulo de autenticación. Para ello nos vamos a la terminal y ejecutamos el comando Composer, Require, Laravel UI. Presionamos Enter y esperamos un momento a que finalice el proceso de instalación. Una vez que ya finalizó esto, vamos a ejecutar el comando phpArtisan UI. Vamos a agregarle bootstrap por el momento y después le pasamos el atributo out para que nos genere toda la estructura. Una vez que hemos hecho eso, si nos vamos a la estructura del proyecto, podremos ver que en la carpeta Views ya tenemos una subcarpeta llamada Auth y otra subcarpeta llamada Layouts. Entonces vamos a modificar este archivo para que pueda funcionar correctamente. Si nos vamos al navegador y ejecutamos localhost, puerto 8000, podemos ver que ya está funcionando y ya nos aparecen los dos links en la parte superior. Para que suceda eso, nuestro servidor debe estar en ejecución con el comando phpArtisanCert. Vamos a registrarnos, pero si se dan cuenta, esto no tiene un estilo agradable, entonces nos vamos a ir a Bustra, aquí en la página oficial. Y nos vamos directamente a la sección de Docs y después nos vamos a copiar los dos links. Uno es de CSS, lo vamos a copiar y vamos a pegarlo en el archivo que se llama app.blade.php que se encuentra dentro de la carpeta Views en Layouts app.blade.php. Vamos a pegarlo por aquí abajo, abajo de donde está el vínculo para ese archivo. Con la intención de que no nos perdamos aquí en el código. Y voy a comentar la línea de código que está justamente anterior a esta. Guardamos los cambios y voy a hacer lo mismo casi al final del archivo, aquí donde tenemos el cierre de la etiqueta body. Me paso al código fuente y por aquí voy a tomar este bundle que viene en este ejemplo. Voy a copiar toda esta línea de código y la paso por aquí. Guardo los cambios, me voy al navegador nuevamente, actualizo esta página y ya tenemos aquí nuestro login funcionando. Obviamente hay que modificarlo para agregar otros datos, pero ya está funcionando. Hasta aquí este video donde dimos en alta el módulo de autenticación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!